Con un nuevo diseño y mejoras en sus características de seguridad, durabilidad y funcionalidad, así como motivos gráficos que representan la identidad histórica y el patrimonio natural del país, el Banco de México puso este 19 de noviembre en circulación un nuevo billete de mil pesos. El nuevo papel moneda se caracteriza por contar con medidas de seguridad reforzadas que lo hacen más difícil de falsificar y al mismo tiempo de sencilla autentificación por los usuarios, incluyendo a las personas con ceguera y debilidad visual. En su diseño se representan motivos temáticos que aluden a uno de los procesos históricos que nos han definido como nación, el de la revolución y al ecosistema de selvas húmedas con su fauna y flora representativa. El nuevo billete de mil pesos está fabricado con materiales de última generación, lo que permitirá extender su vida útil en circulación. El anverso del billete ilustra el proceso de la revolución mexicana con los retratos de Francisco I. Madero, Irmila Galindo y Carmen Cerdán, tres personajes relevantes de este periodo histórico. Para facilitar a las personas con ceguera y debilidad visual, a la identificación del billete se incorporaron cuatro líneas ápticas en las esquinas superior izquierda y derecha. En el reverso del billete se ilustra el ecosistema de selvas húmedas, con el jaguar con motivo principal y el edificio principal de la antigua ciudad maya Calakmul. Con información de Plácido Meléndez, Agencia Informativa de México.